Fue a principios de noviembre del 2022 cuando el Real Madrid llegó a la Sultana del Norte para impartir unas clínicas entre 140 niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años, pertenecientes a los diferentes centros comunitarios del Estado. Dentro de estas clínicas, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León se dio la tarea de seleccionar a los mejores talentos futbolísticos, no solo para representar a nuestro Estado y México, sino también para brindarles a estos pequeños la oportunidad de vivir un sueño. 12 adolescentes viajarán a Madrid para conocer las instalaciones del Real Madrid, poder visitar el Santiago Bernabéu y disputar un pequeño torneo contra más de 30 equipos de diferentes partes del mundo. La emoción e ilusión de conocer las entrañas del equipo más importante del mundo invade a estos 12 adolescentes, así lo externó su director técnico. No, la verdad no. He ido a torneos aquí a nivel nacional, a torneos de aquí, Copa Mazatlán, Copa Acapulco, pero nunca me imaginé que iba a sobresalir este evento de Fundación Real Madrid y porque nos está dando la oportunidad a mí como a mis compañeros y a mis alumnos que pues andan bien emocionados, igual que uno también. El camino para conseguir estar dentro de los 12 afortunados no ha sido fácil y es que enfrentar en un principio, a cerca de 3.500 jóvenes, que después se redujo a 140, ha sacado la mejor versión de estos pequeños futbolistas. Pues ha sido muy difícil porque como han sido muchos niños los que han participado en todo eso, pues es echarle mucha energía, entrar a la cancha fuerte, pensar que quiere estar allá y todo eso, pero ya al final aquí andamos. Para los involucrados en este proyecto, la sensación de tener en sus manos ese boleto que los llevará al otro lado del mundo, fue un momento inexplicable, lleno de mucha ilusión y de orgullo para sus familias. No, pues la verdad fue una emoción bastante y lo para ir a España a las instalaciones del Real Madrid, pues es otro paquete ahí grande. También emocionados mis primos, todos se emocionaron porque es una oportunidad muy grande que no a todos se les puede dar, pero pues se emocionaron mucho, lloraron mis papás y me abrazaron y todo. Se sintieron muy orgullosos de mí, me dijeron que le echara muchas ganas, que mi familia juega muy bien fútbol y me dijeron que oportunidades no llegan muy fáciles como estas, que la aproveche y que le eche ganas a la vida. Pues mucho orgullo, me sentí emocionada porque me iba a ir a otro lado a jugar. Mi papá no estaba, mi mamá sí estaba, mi mamá también lloró y cuando le dije a mi papá, pues mi papá no es mucho de llorar, pues los hombres casi no lloran, pero mi papá también empezó a llorar y estaba muy orgulloso porque pues él sabe todo lo que hemos pasado. Pasión, dedicación, esfuerzo y muchísimo talento que poseen en sus pies es lo que ha puesto a estos 12 adolescentes que buscarán la gloria en el desafío mundial España 2023 y muy seguramente pondrán en alto el nombre de México y Nuevo León en el viejo continente. Imágenes de Daniel Romero, Ricardo Olivares y Santiago Arriaga. Canal 28, José Luis Ortega. Vamos a ponerlas vibration Кон 28, José Luis Ortega.